ocultar pero ahora como que ya se hace más evidente no yo creo ya poco a poco se está mostrando más y para ella es más difícil ocultarlo y bueno después de que a propósito de al fondo y sitio hablamos con karim escándalo porque ayer ya no es que habían dicho que el pepe estaba roto entonces ella quería darle el peso cuando se acercó ya está no y de ahí se encolerizó cuando la vio con la otra o sea ya está a punto de caer en la situación y a veces no se dan cuenta pero vamos a bajamos a ver qué dice karim escándalo que dice vamos a verlo karim escándalo la popular alessia montalbán en el fondo y sitio cree que su personaje irá demostrando que tiene interés por jaimito el que ha tratado de lo peor en lo que va de la temporada la ha tratado ocultar pero ahora como que ya se hace más evidente no yo creo ya poco a poco se está mostrando más y para ella es más difícil ocultarlo y bueno después de que la ayudó con lo de cristal y ahí ahí le hizo reír le hizo reír tú sabes que por la risa y entra entonces a partir de ahí que la ayuda obviamente les hacía cuenta y soy pero este chico no es no está malo no no o sea esa es buena persona que la no es una sobre la comentada escena entre diego y cristal montalbán cree que ambos actores hicieron un excelente trabajo han causado revuelo revuelo estas escenas pero la verdad que todo el peso se lo llevan por dios giovanni franco con esas escenas que a todos nos han tenido al borde de las lágrimas o sea nosotros habiendo grabado las escenas habiendo leído sabiendo lo que iba a venir igual yo estoy en mi casa llorando mientras las veía era imposible no como verte con las escenas tan fuertes karim me reveló todos los detalles de cómo se prepararon para esa grabación primero ya cada uno viene preparado un poco de su casa no en tu casa uno en el texto todo y ya cuando hemos estado en el set bueno un poco el que llevaba ahí la carga emocional sobre todo en la parte del cuarto y eso eran más franco y giovanni no y nosotros el resto un poco que reaccionamos a lo que estaba pasando entonces sí este por ejemplo franco en un momento pidió concentrarse se concentró no todos estábamos en ese ambiente más o menos para ayudar a que la escena salga bonita y bueno felizmente salió todo bien otra escena que gustó mucho por la de alesia y su padre diego montalbán y yo creo que en esa escena esa pared ha bajado completamente y se han visto se han reconocido de nuevo y bueno la pregunta que le hace de que si puede preparar el almuerzo y para alesia es o sea es un sueño exacto es todo lo que tenía exacto alesia siempre quería que su papá la reconozca como una cocinera como lo que ella quiere y la deje cocinar y ahora que él le pida que ya el almuerzo para que lo pruebe imagínate se le cae el mundo o sea para ella es un sueño cumplido y por eso es que se emociona y vemos esa reacción no cari me destacó que entre tanto drama siempre en el fondo y sitio aparece alguna situación que te hará reír ha tenido no sus escenas de drama igual algo que recalco y que lo conversé con unos compañeros es que incluso en los episodios donde han habido estas escenas tan fuertes tan cargadas siempre se intercala igual con momentos un poco más graciosos no como la tere en gamarra tratando de hacer que entren los clientes o claro entonces tiene ese equilibrio que te da al fondo y sitio donde igual en un mismo capítulo sufres te ríes lloras luego te emocionas y pasa de todo en el mismo capítulo y eso también está bueno eso que dice caribe me encanta es verdad de verdad que cuando vas viendo el capítulo te vas envolviendo en cada emoción distinta que terminas realmente involucrado en toda la historia se decepcionó y no viste la escena que agarró y está en su cuarto no tú también pero no esto es el caso de claro porque yo creo que ella se opone como enamorarse de él no quiere pero ya está sintiendo la cólera puede sentir el amor así es hay mujeres así pero bueno vamos a cambiar de tefz y hay que hablar de otras cosas hay de todo un poco en la vida es verdad no 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 no